Uno de los mayores problemas que suceden en el desarrollo de los proyectos de infraestructura es el aumento de plazo, los extracostes, otros problemas generados con las comunidades. Para analizar y resolver esos problemas les invitamos a la asistencia al curso de ACIEN con Dinamarca sobre gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Esto se ha revelado como la herramienta más potente que tienen hoy día las empresas de ingeniería y construcción para resolver ese tipo de problemas.